Hola amigos de YouTube, hoy les vamos a enseñar a hacer una trampa casera para ardillas con bambú. Lo primero que hay que hacer es cortar la bambú y hacerle un hueco en un lado y en el otro ya no porque si no se nos sale de la ardilla. Ocupamos mecate y comida para las ardillas. Y primero lo que vamos a hacer es hacer un nudo en la punta del mecate. Y luego hacerle una gasita para poder agarrar la ardilla. Luego le metemos la otra punta del mecate en la gasita y la dejamos del tamaño del hueco de la bambú. Y como nuestra bambú se ha quebrado un toque entonces vamos a aprovechar esas quebraduras para poder poner el mecate ahí. Vamos a ver, está un toque duro pero ya lo vamos a poner listo ahí. Venimos y le metemos, ponemos a la medida aquí del hueco de la bambú para que la ardilla se meta y la podamos agarrar. Luego venimos y le ponemos la comida adentro para que ella venga a buscarla y se meta y donde se meta esto la amarre en la cabeza. Y ahí la podemos agarrar. Y después de haber terminado la trampa venimos y la amarramos en un palo para que no se caiga. Y el mecate lo amarramos de la rama del palo. Y ya dentro de unos dos o tres días o un día si tenemos suerte le enseñamos el siguiente video. Like y suscribanse. ¡Gracias!